Bien, lo que se quiere hacer aquí es una consulta, una consulta de docente por nombre de NI y por uvigeo, ¿no? Ok, si usted se va a la tabla docente, vamos a, nos vamos al MySQL y nos vamos a la tabla docente, vamos a encontrar que en la tabla docente, ahí está, vamos a encontrar que en la tabla docente, en red social, docente está relacionado con uvigeo, ¿no? Ok, entonces vamos a ubicarnos en docente, repository y vamos a comenzar a programar. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es public, crear un método, public list docente, vamos a ponerle lista docente por nombre, DNI y uvigeo, ¿no? Y vamos a ponerle lo siguiente acá, string, string nombre, DNI, DNI in id uvigeo. Ya está, listo. Entonces ahora aquí vamos a hacer un query, ¿no? Arroba query, query. Arroba query. Fíjate las importaciones. Y aquí vamos a hacer un query. Vamos a usar jpql, ¿no? jpql. Estos son queries, no con, no con tablas, no con tablas, sino con clases, ¿no? Con clases que tienen el arroba entity. El arroba entity, el arroba entity son los que tienen con estas clases. Entonces cada vez que apliques tu query vas a considerar como si docente fuese tu clase. Ok. Entonces vamos a comenzar a programar por acá, ¿no? Le dice select de, y fíjate que no va asterisco, sino estoy colocando el alias, ¿no? Ahí está. A ver. Colócale de esta manera. Vamos a colocarle aquí, a ver, de esa manera. A ver, colócale así. Y dale un restart a tu aplicación. Dale un restart. Y ahí te va a salir un error, mira. Un error que a veces es clásico en los estudiantes, ¿no? ¿Qué te está diciendo aquí? Te dice que docente is not mapped. No ha sido mapeado. Entonces lo que pasa es que Spring siempre levanta la aplicación revisando todos los queries, ¿no? Entonces este query está mal porque no es docente con minúscula. Tu clase es docente con mayúscula. Entonces acuérdate que acá va docente con mayúscula. A ver, dale un restart ahí. Y ahí sí debería levantar sin ningún error, ¿no? Dale un restart y debería levantar sin ningún error. Ya está. Vamos a darle where. Entonces, where.d. Entonces aquí, ¿qué se coloca? Se colocan los atributos de tu clase docente. Por ejemplo, nombre, dn. Estos son mis atributos. Entonces dice b.nombre. Siguiendo interrogación, acá. Acá en nombre le voy a hacer con like, ¿ya? Like. Este 1 indica que es el primer parámetro, ¿no? Nombre. Ant.d.d.ni. En el dni sí que sea exactamente igual. Ant.d.uvgeo. Ahora, fíjate que aquí en uvgeo, ¿cómo está tu clase docente, no? Docente tiene uvgeo. Y dentro de uvgeo, ¿qué cosa está? El id uvgeo. Entonces tienes que colocar esa ruta, ¿no? D.docente. Estoy en docente. Uvgeo. Y dentro de uvgeo está el id uvgeo. Ya está. Y ahí va a venir el tercer parámetro. ¿Ok? Entonces ahí está. Ahí está nuestro query, ¿no? Verifícalo hasta ahí. A ver, verifícalo. No se utiliza el asterisco porque estamos usando jpql, ¿no? No es el SQL. Dale guardar y dale un restart. Y no debería salir error, ¿no? No debería salir error porque estamos haciendo con los atributos, ¿no? Ahí está, mira. Este signo de interrogación 1 alude al primer parámetro. Signo de interrogación 2, segundo parámetro. Signo de interrogación 3, tercer parámetro. Este D puede ser cualquier letra, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si yo le quiero poner la letra X? Normal. Es un alias. Puede ser cualquier letra. Si tú lo guardas, le he puesto la letra X, igual debería funcionar, ¿no? No debería haber error. No debería haber error. Entonces, a ver, ¿por qué crees que se hace con clases y no se hace con un query de base de datos? Lo que pasa que al hacer con clases, eso indica de que este query se puede aplicar para cualquier motor de base de datos. Esa es la idea de hacerlo con JPQL, ¿no? Hasta ahí, a ver, todos lleguemos. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es que obligatoriamente hay que pasarle el nombre, ¿no? Hay que pasarle el DNI y hay que pasarle el IDVG. Obligatoriamente hay que pasarle los tres parámetros. Pero la idea es de hacer esta consulta es que si yo no le paso ningún parámetro, yo le digo filtrar, es que se muestren todos, ¿no? Y que si le pongo el nombre, LU, yo quiero que filtre solamente por nombre. Si le paso el DNI, yo quiero que filtre solamente por DNI. Y si le paso los dos, que filtre por ambos, ¿no? Entonces, de alguna manera, es que de acuerdo al valor que yo le mande, recién comience a colocarle un parámetro, ¿no? O sea, considere el filtro, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un recurso así, ¿no? Vamos a colocarle aquí entre paréntesis. Ahí está, este es el primer campo, que es nombre. Ant, el segundo campo, que es DNI. Y este es el tercer campo, que es ubigeo, ¿no? Ya está. Entonces, mira, nosotros vamos a colocarle aquí un recurso. Vamos a decirle, el primer parámetro es nombre, ¿no? Si el parámetro I significa es, es vacío, entonces esto va a ser true. Y ahí le voy a poner un OR. Un OR. Entonces, ¿qué significa eso? A ver, si nosotros analizamos la condición OR, ¿qué significa OR? Significa ONO. O, y ese es verdadero. Verdadero, verdadero, te bota verdadero. Verdadero o falso, te coloca verdadero. Falso o verdadero, te coloca verdadero. Falso o falso, te coloca o falso, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir con esto? Basta que la primera sea verdadero, para que todo sea verdadero, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué se puede concluir esto? Si es verdadero la primera condición, la primera condición, todo es verdadero, ¿no? Todo es verdadero. Todo es verdadero. Es verdadero. Entonces, mira, si esto de acá es, si yo mando vacío, esto va a ser verdadero. Y como es OR, esta condición ya no se evalúa ya. Todo sea, todo se vuelve verdadero. Entonces, como todo es verdadero, es como si no lo considero evaluar con nombre, ¿no? O sea, si yo le mando vacío, no lo voy a considerar nombre. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo lo mando vacío, esto va a ser verdadero. Como esto es verdadero, esto ya no se evalúa porque todo es verdadero. Y como todo esto es verdadero, se obvia. Es como si se obviara el filtro por nombre, ¿no? Entonces, lo mismo voy a hacer para el DNI, ¿no? Ahí está, mira. Basta que si esto es verdadero o algo más, todo sale verdadero. Entonces, acá también voy a hacer lo mismo, ¿no? Si la primera condición is vacío OR, entonces si esto es verdadero, o sea, yo le envío vacío, Entonces, todo va a ser verdadero y no va a considerar el filtro por DNI, ¿no? En el caso del ubigeo, acá voy a decir aquí 3, 3 is menos 1 OR. Si es menos 1, si la tercer parámetro, o sea, el ubigeo es menos 1, entonces no se va a considerar el filtro por ubigeo, ¿no? Entonces, si yo le mando vacío, todo verdadero. Si yo le mando vacío, verdadero, menos 1, verdadero, va a ser un select docente, nada más. Si yo le envío diferente a menos 1, esto va a ser falso, acá va a ser el filtro por nombre, ¿no? Si yo le mando distinto el DNI a vacío, va a ser el filtro por DNI. Si yo le mando el ubigeo distinto de menos 1, va a ser el filtro por ubigeo. Entonces, a ver, esa va a ser mi consulta. Le hago un restart, le hago un restart, y para verificar que esté bien mi query no debería caerse, y no se está cayendo, ¿no? Ahí está. La sintaxis ahí lo revisa al inicio. Ahí está. A ver, verifíquenlo, está ahí. Ahora, mira, vamos a colocarle esta misma estructura. Vamos a colocarle en el service, ¿no? Docente service. Vamos donde dice docente service. Y vamos a colocarle el mismo método, ¿no? Ahí está. Lista docente por nombre, por DNI y ubigeo. Colócala ahí, a ver, docente service, ¿no? El método docente service. Ahí está. Y te va a salir un error aquí en el docente service implementado, ¿no? Acá te sale un error. Control shift S. Dale clic en el error. Y ahí vamos a añadir el método, ¿no? Ya está. Y vamos a colocar ahí el llamado al método del repositorio. Le hemos puesto el mismo nombre. Ahí está. Ahí está lista. Y le vamos a dar a enter. Listo. Ahí está. Entonces, mira, cópialo hasta ahí. Ese sería el método en el service. Ya está. Hasta ahí todos lleguemos hasta ver. Ahora vamos a continuar el controller, ¿no? Docente controller. Y vamos a programar aquí, mira. Vamos a programar muy parecido a este método. Muy parecido. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Vamos a colocarle aquí un getMapping. Ahí está. Un getMapping. Ahí está. Vamos a colocarle un map. Un map. Y un return igual. Así como este. La estructura lo vamos a colocar igual. Vamos a ponerle lista docente. Ahí está. Vamos a colocarle de esa manera. Y vamos a ponerle aquí lista docente, pues, nombre DNI UBIGEO. Ahí está. Y vamos a ponerle acá lista docente con parámetros. Vamos a ponerle así ya. Con parámetros. Ahí está lista docente con parámetros. Y aquí vamos a colocarle este try. Ahí está. Y vamos a colocarle así de esa manera, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestra estructura inicial. Así. Lista docente con parámetros. Entonces, aquí lo que se quiere es agregar los parámetros. Entonces, aquí le vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerle un request, un request param. Ahí está. Acá vamos a colocarle el nombre. Nombre. Vamos a colocarle nombre. Ponle requerido, falso, que no sea un campo obligatorio y un default valve. O sea, en el caso de que no le mandes nada, va a tomar menos uno. O perdón, vacío, ¿no? ¿Por qué le mando vacío? Acuérdate que cuando hicimos nuestro query, le mandamos vacío, ¿no? Cuando hicimos acá vacío en nuestro query, acá le mandamos vacío. Entonces, aquí también, por eso que le mando vacío. En el caso de que no se envíe el nombre, entonces el valor por defecto va a ser vacío. No va a ser un campo obligatorio, por eso que le pongo requerido, falso. En el caso de que no se envíe este parámetro, tomará el valor por defecto, default valve, vacío. Entonces, aquí ahora vamos a colocar los otros parámetros, ¿no? Nombre. DNI. El DNI. Ahí está. DNI. Vacío. Y el IDUVGO, ¿no? IDUVGO. Vamos a ponerle menos uno, ¿no? IDUVGO. Ahí está. Entonces, mira, ahí hemos hecho lo siguiente, ¿no? Hemos colocado los parámetros. Ahí está. Los tres parámetros, ¿no? Le estamos poniendo que no sea obligatorio, ¿no? En el caso de que no se envíe el nombre, tendrá un valor por defecto vacío. En el caso de que no se envíe el DNI, vacío. Y acá menos uno, ¿no? Entonces, con eso vamos a trabajar, ¿no? A ver, lista. Vamos a ponerle docente, ¿no? Service. Docente service, ¿no? Punto. Ahí está. Ahí está, VIGEO. Lista. Entonces, si es vacío, entonces puedo mandar un mensaje, ¿no? En ese salida, punto, put, voy a mandar un mensaje. Si es vacío, mandaré un mensaje, ¿no? No existen datos para mostrar. Para mostrar, si no, si no es empty, entonces aquí envío la lista, ¿no? Esta lista lo voy a enviar y le voy a poner acá la lista. Y además también le puedo enviar un mensaje, ¿no? Los datos obtenidos o existen, ¿no? Existen. Voy a poner el tamaño, ¿no? Lista punto size. Si viene cuatro, cuatro datos para mostrar. Ahí está. Entonces, ahí sería mi método, ¿no? Ok, hasta ahí. Verifiquenlo. A ver, una manera de probar este query. Vamos a hacerle un restart y vamos a probar este servicio rest de la siguiente manera, ¿no? Hazle un restart y vamos a hacer una prueba en el insomnio. Abre tu insomnio o tu postman y vamos a probar este servicio rest. Entonces, mirá, vamos por aquí a probarlo, ¿no? Entonces, aquí le vas a poner lo siguiente, ¿no? A ver. Acá arriba le vas a poner la ruta, ¿no? Red docente. Ahí está. Y le pones Red docente. Y le vas a poner lista con parámetros, ¿no? Ahí está, lista con parámetros. Y ahí tú le das Send. Y fíjate que acá te va a traer un parámetro lista. Te trae todos, ¿no? Y más abajo te sale un mensaje. Existen nueve, nueve para mostrar, ¿no? Nueve elementos, vamos a ponerlo. Elementos para mostrar. O nueve docentes para mostrar. Ya está. A ver, haz la prueba hasta ahí. Ahora, ¿cómo le envío los parámetros? ¿Por qué existen nueve? Porque en mi base de datos hay nueve. Hay nueve docentes, ¿no? Ahí está. Dos. Nueve docentes. Nueve docentes. Ahora, ¿cómo le agrego los parámetros? Entonces, como no le he agregado ni un parámetro, se ha enviado por defecto, ¿no? Se ha enviado vacío, vacío y menos uno, ¿no? Esos valores han llegado acá, ¿no? Vacío, vacío. Y menos uno. Entonces, todo esto ha sido verdadero. Verdadero y verdadero, ¿no? Y todo esto sale verdadero. Entonces, sale CL, asterisco, from. Where verdadero. O sea, trae todos. Ahora, si yo le quiero agregar un parámetro, me voy aquí a query. Andate a query. Y aquí le puedes agregar los parámetros. Nombre. Dni. ID UBGEO. UBGEO. Ahí le puedes agregar, ¿no? Andate a query. Y fíjate cómo le está, cómo está formando, ¿no? La ruta acá. Entonces, aquí en nombre, vamos a ponerle, a ver, LU. Ahora, FIND. No existe dato. Lo que pasa es que aquí, vamos a corregirlo, ¿no? Acá le hemos puesto el nombre nada más. Pero como hemos usado like, le vamos a poner un comodín antes y un comodín después. Antes y después. O sea, que busque que esté contenida la palabra que le enviamos. Acuérdate que aquí en el repositorio hemos usado like. Nombre like. Ahí está. Agrégale eso. Agrégale. Y dale un resta, ¿no? Agrégale nombre aquí. Un porcentaje al inicio. Entonces, lo que estamos buscando es, si yo le mando la letra L. Que esté incluida antes. Que esté incluida la palabra L, quiere decir, ¿no? O la letra L. Si yo le mando a ver, LU. LU va a buscar todo lo que tengan incluido la palabra L1. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, tengo acá ahora Juana, ¿no? Yo quiero que todos los que tengan J-U. Juá. Entonces me entrae Juana, ¿ves? Todos los que tengan la palabra Ana. Ahí está Juana, ¿ves? Luciana. Todos los que tengan la Juana metido. Ahí está, ¿ves? Ahora yo quiero hacer por el DNI. Le mando el DNI. Filtra por DNI. ¿Ves? ¿En cuál? Aquí, agrégale. Entonces, ahí estaríamos probando, ¿no? Por DNI. Podemos probarlo también por Uvgeo, ¿no? Por Uvgeo. Mándale el IDU y Vigeo. Y estaríamos probando. A ver, manda tu imagen de esto. Una vez probado el backend, que ya está funcionando el backend, vamos a implementar el frontend. A ver, una vez que ya tenemos nuestro backend, vamos a hacer el frontend. Entonces, todos a ver, vayamos a nuestro frontend y vamos a programar aquí, ¿no? Vamos al frontend. Y nos vamos aquí donde dice service, ¿no? Docente service. Y vamos a programar aquí esta zona, ¿no? Entonces, lo primero que hay que colocar es una constante, ¿no? Así como tiene Uvgeo service, vamos a colocar aquí en docente, ¿no? Docente. Pero aquí vamos a colocar la ruta, ¿no? Acá en docente, controller, vamos a colocarle res docente. Res, acá le ponemos docente. Ahí está. Ahora, agrégale esa ruta, res docente. Ya está. Luego, vamos a colocar aquí nuestro HTTP client. HTTP client. Ya está. Y vamos a ponerle lista docente. Lista docente. Vamos a poner nombre. DNI, dos puntos, string. Vamos a ponerle ID Uvgeo. Uvgeo de tipo number, ¿no? Ya está. Y esto vamos a decirle observable de tipo any, algún elemento, ¿no? Ya está. Acá vamos a colocar nuestros params. Ahí está. Punto set. Y aquí vamos a colocar nuestros parámetros, ¿no? Estos parámetros que están aquí, tiene que ser el mismo que le hemos puesto acá en esta zona, ¿no? Nombre. Entonces, acá viene el nombre. Y este valor, nombre, ¿no? Este es como si fuese un map, ¿no? Tiene la misma estructura de un map. Ahí está. Y le vamos a pasar tres parámetros. La misma estructura de un map. Y aquí vamos a ponerle return, return.http.get. Ponemos nuestra base. Y aquí le colocamos la ruta a donde se va a ir, ¿no? Lista con parámetros. Ya está. Y acá al costadito le ponemos los params, ¿no? Los params. Ahí está. Acá si quiere lo casteamos, ¿no? Ahí está. A ver, verifíquenlo hasta ahí. Verifíquenlo. Verifiquen hasta ahí. Entonces, acá podemos analizar que este http params es muy parecido a este map, ¿no? Que estamos enviando acá, ¿no? Donde se agrega un nombre y un valor, ¿no? Un nombre y un valor. Un nombre y un valor. Un nombre y un valor. Lo mismo acá, ¿no? Este es el nombre del parámetro, valor del parámetro. Nombre, un valor. Nombre, un valor. Son tres parámetros. Y esos parámetros los estamos enviando aquí, ¿no? Ya está. Continuamos, entonces. Una vez terminado aquí, ahora nos vamos a nuestro componente. Y aquí, en este componente, fíjate que acá están los engine models. Estos engine models son los que están amarrados a cada componente, ¿no? Entonces, fíjate que de nuestra GUI, ahí está nombre, DNI y el UBIGEO, son estos tres, ¿no? Estos tres son los parámetros. Y estos arrays son para llenar los combitos, ¿no? Los tres. Y este grid docente, este docente arreglo, es para mostrar los datos en el table. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí consulta docente o lista docente. Consulta docente, a ver. Vamos a ponerle consulta docente. Vamos a crear un método, ¿no? Consulta docente. Entonces, este método, consulta docente, vamos a llamarlo aquí, ¿no? A ver, crea en su método, consulta docente. Consulta docente. Y ese método, vamos a llamarlo en el ngs admit, ¿no? En el evento ngs admit, vamos a ponerle aquí, consulta docente, ¿no? Consulta docente. Ahí está, ngs admit, consulta docente. Vamos a darle ahí guardar. Y ahí hemos guardado los datos, ¿no? Ngs admit, consulta docente. Cuando le damos a enviar, va a llegar acá, ¿no? Entonces, acá ya tengo todos los valores, ya. A ver, verifíquenlo. Verifíquenlo hasta ahí. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer, una vez que estén aquí, vamos a programarlo. En esta zona, vamos a llamar a este docente service. Ya está la importación aquí. Docente service. Y vamos a programarlo ahí, ¿no? Dis.docenteService.listadocente. Entonces, ahí le vamos a pasar los valores, ¿no? Nombre, DNI y el distrito, ¿no? Entonces, decimos dis.nombre, dis.dni, coma, dis.celdistrito, ¿no? Punto subscribe. Ahí está. Ahí le estamos pasando los valores del formulario. Y le estamos yendo hasta lista docente, ¿no? Lista docente va a recibir los valores. Y lo voy a llamar a nuestro backend, ¿no? Ya está. Ahora, nuestro backend va a responder. ¿Y qué vamos a hacer con esa variable? Entonces, aquí, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. ¿Qué hacemos con esa variable, dices? Con esos datos que vienen. Entonces, ahora, le vamos a poner aquí una llave, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué hacemos con esa data? Acuérdate que estamos enviando dos datos, ¿no? Lista y mensaje. Entonces, dices, lo voy a pasar a docente, ¿no? Docentes.x.listas, ¿no? Ahí está. Y un alert. X.mensaje. Ahí está. Dale guardar. Este x.listas se refiere a este de acá, ¿no? Y x.mensaje. X.mensaje. Viene a ser este objeto, ¿no? Todo esto, en un alert. ¿Ok? Entonces, ahí está, a ver. Comparto. Verifícalo hasta ahí, a ver. Verifíquenlo hasta ahí. Verifíquenlo hasta ahí. Verifíquenlo hasta ahí. Ahí está, muy bien. Y ahora, para terminar, para terminar, vamos a colocarle en el HTML, ¿no? Faltería en el HTML. Vamos a colocarle aquí un TR, ¿no? Un TR. Vamos a colocarle aquí un TR. Y vamos a colocarle acá a este disco, ng4, ¿no? Un ng4. Let. Out. Off. O sea, ¿qué vamos a recorrer? Vamos a correr este array docentes. Este array docentes, donde estamos recibiendo la data, eso es lo que vamos a recorrer, ¿no? Y lo vamos a mostrar en TD, ¿no? Ahí está. Y aquí vamos a colocar los... Ese outs.string. Interpolation, ¿no? Outs.id. En este caso, id docente, ¿no? Ya está. El nombre, el DNI y el ubigeo, ¿no? Nombre, nombre, DNI y ubigeo. El ubigeo lo vamos a colocar de esta manera, ¿no? Vamos a ponerle así, ubigeo, punto, ponle acá, departamento, así, ¿no? Vamos a colocar así para que se vea todo completo, pues. Departamento, provincia y distrito. Provincia, guión, distrito. Provincia, guión, distrito. Entonces, ahí vamos a darle a guardar. Y ahí voy a mostrar, ¿no? A ver, voy a darle a actualizar. Le doy a filtrar. Dice, si existen nueve elementos para mostrar. Ahí está, ¿no? Si yo filtro por un DNI, un elemento para mostrar, ¿no? Esto ya, de repente, el alumno lo puede colocar a su manera, ¿no? Digamos que es un ejemplo, ¿no? Ya después ya cada uno lo puede mejorar, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, filtro por los campos. A ver, manden su imagen, a ver, hasta ahí. Y manden su imagen para colocarle sus puntos. A ver, hasta ahí. Hasta ahí lleguemos. Ahora vamos a agregarle un estado, ¿no? Para agregarle un estado, vamos a ponerle aquí una columna más, ¿no? Vamos a ponerle estado. Estado, pero. Y aquí, colócale una columna más. Estado. Y además, vamos a agregarle en el docente. En el docente model. Vamos a agregarle aquí estado. A ver. Dos puntos. Vamos a ponerle number, ¿no? Number. Ahí está. Agrégale. En docente model estado. Listo. A ver. Hasta ahí todos lleguen. Agréguenle acá un estado. Y también, agréguenle aquí un estado. Luego, vamos a ponerle td. Td. Lo mismo. Y vamos a ponerle aquí out estado. Out estado. Ahí está. Agrégale eso. Estado y dale guardar, ¿no? Vamos a darle guardar. Y si le damos guardar. Y le damos filtrar. Fíjate que acá el estado llega a ceros y unos, ¿no? A ver. Haz la prueba. Va a llegar ceros y unos. Entonces, lo que como es ceros, uno es activo y cero es inactivo. Entonces, esto podemos formatearlo, ¿no? Una manera es aplicar el if ternario, ¿no? O sea, lo que dice el if ternario es que hay tres partes, ¿no? Si esto es verdadero, o sea, si esto es, si el estado llega a uno, le voy a poner activo, dice. Dos puntos. Y si es falso, le voy a poner inactivo. Ahí está. Colócale así, a ver. Colócale así. Si el estado es uno, entonces va a llegar a... ¿Por qué se dice ternario? Porque son tres partes, ¿no? La condición, cuando es verdadero y cuando es falso, ¿no? Ternario, tres, ¿no? La condición, cuando es verdadero y cuando es falso. Cuando, o sea, cuando el estado llega a ser uno, va a ser activo. Cuando no es uno, o sea, cero, inactivo. Dale a guardar. Y ahí debería salirnos activo e inactivo. A ver, manden esta imagen, a ver, mándenlo. Para colocarle sus puntos. Cuatro puntos para la PS2, hasta ahí a ver los que han llegado. Mándenlo, a ver, mándenlo con el formatito. Bueno, para continuar con la consulta, le voy a agregar aquí un... Un HTML. Acá le voy a agregar... Miren, voy a agregarle un HTML. Y le voy a agregar acá un switch. Ahí está, mira. Voy a agregarle este... Este HTML. Ahí está, le voy a dar a actualizar. Y fíjate que acá está el estado, ¿no? Acá está activo y acá está inactivo, ¿no? Y yo quiero, cuando diga filtrar, quiero que me muestre todos los activos. Cuando yo le pongo aquí, yo quiero que me muestre todos los inactivos. Cuando está así, que me muestre todos los activos, ¿no? Cuando está acá, cuando diga filtrar, me muestre todos los inactivos, ¿no? A ver, así todos los activos, ¿no? Así todos los inactivos. A ver, eso sería un ejercicio. A ver, ¿cómo lo haríamos? Bien, aquí les he pasado este componente. Este componente... Les he pasado un componente acá, mira. Este componente... Este componente... El custom switch. Este HTML... Para que lo pongan antes del DNI. Y aquí le he agregado el NEI estado. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un ngModel también, un ngModel estado, agrégale ahí estado, ahí está, agrégale el ngModel estado y agrégale el name estado. Ya está, ya. Ahora, este checkbox lo que retorna es tipo true, tipo booleano, true o false. Entonces, cuando vamos a crear nuestro, nuestro componente en el controller, acá vamos a crear en ngModel, vamos a ponerle estado, dos puntos, boolean y le vamos a poner ahí true. Ponle true, a ver, así. Estado booleano true. Una manera de poder comprobar qué valores está llegando, lo voy a colocar aquí en el consulta, voy a colocarle un alert. Colócale un alert aquí, le voy a poner dis.estado. Dis.estado, colócale un alert y dale guardar. Ahí está. Colócale un alert y dale ahí guardar. ¿Para qué le estoy colocando esto? Para poder comprobar si está cambiando el valor ahí, ¿no? A ver, entonces, le digo, mira, está en estado true. Si yo lo selecciono, está en true. Si yo cambio el estado inactivo, ahí retorna falso. Ya está. Si yo lo mando aquí, ahí es true. Si yo lo retorno aquí, sale falso. ¿Está bien? Entonces, acá el estado llega true o false. ¿Ok? Pero acuérdate que en la base de datos, el estado es 1 o 0, ¿no? Entonces, hay que convertirlo eso. De true o false a 1 y 0. ¿Ok? Entonces, vamos a programar aquí en el backend, ¿no? ¿Cómo sería acá en el backend? Vamos a programar acá en el backend, ¿no? A ver, vamos a agregarle otro igual como este, ¿no? Otro como este. En este caso, ya no va a ser condicionado, ¿no? Porque obligatoriamente hay que mandar el estado, ¿no? El estado siempre se envía, ¿no? Entonces, acá sería x.estado. Y le voy a mandar acá un parámetro, ¿no? Un parámetro 4. Ahí está un parámetro 4. Agrégale ahí igual parámetro %4. Entonces, acá le voy a poner in estado. El estado sí se va a enviar de todas maneras. Estado 4, acá in estado. ¿Ok? A ver ahí, agreguémosle. Vamos a continuar. Una vez agregado el estado, bueno, hay que cambiar nuestro service, ¿no? Hay que cambiar acá el service. Porque se va a caer, ¿no? Docente service. Vamos a agregarle aquí un parámetro más, ¿no? In estado. Agrégale acá en el docente service.in estado. Agrégale int estado. Y vamos a agregarle también al service implement. Acá in estado. Estado. Acá también estado. Está. Agrégale acá el estado. Y acá también el estado. A ver, verifícalo hasta ahí. Ahora, mira. Vamos, una vez agregado el estado, nos vamos al controller, ¿no? En el controller, vamos a agregarle, en el controller, vamos a agregarle aquí un parámetro, ¿no? Un parámetro más. Y acá le vamos a poner el estado, ¿no? El estado. Y acá el estado. Y acá requerido, sí, ¿no? True. Bueno, valor por defecto, uno, ¿no? Pero ya va a tener un valor, ¿no? Ya está. Y aquí le vamos a mandar el estado, ¿no? El estado. El estado es un campo obligatorio, ¿no? Entonces, acá le estamos mandando el estado. El estado y aquí también el estado. Ahora, cambiemos en el frontend, ¿no? En el frontend vamos a cambiarlo. Aquí en el docente service. En el docente service, vamos a agregarle un parámetro más, ¿no? A ver, estado de tipo number. Y aquí vamos a agregarle el estado, ¿no? El estado. Ahí está estado. Agreguen el estado aquí de tipo number, ¿no? Un parámetro más, ¿no? El estado. Ahí está. Agreguen el estado. El estado. Y luego por aquí hay que setearlo, ¿no? A ver, ¿cómo lo han hecho? Por aquí. Ya. Han hecho un filter. Ya está bien. Ajá. O si no, también, ¿no? Vamos a ponerle aquí, lista docente. Y aquí le voy a mandar un estado, ¿no? Lo hicimos acá, dis.estado, ¿no? Pero si es igual a, si es true, le mando 1. Y si es fault, le mando 0, ¿no? Ahí está. Así, ¿no? Sería así, ¿no? Ahí está. Mándenlo ahí, a ver. Y voy a borrar este alert, ¿no? Entonces, como este retorna true, si es true, le mando 1. Y si esto retorna fault, le mando 0, ¿no? Ahí está. Dale guardar. Y con eso ya debería salir, ¿no? A ver. Saavedra, muy bien. Ahí está. Esa es una manera también. Ya está. Ahí está. A ver, hagan la prueba. Y ahí debería filtrar, ¿no? Debería filtrar. A ver. Digo filtrar. Ahí está. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a hacerle un restart. Ahí está. Ahí está. Activos. Ahora muestro todos los inactivos. Ahí está. Todos los activos. Y todos los inactivos. Ahí está. Así sería la solución, ¿no? Bien. Entonces, hasta así es lo que tienen que hacer en la práctica, ¿no? Para la PC2, tienen que hacerlo así. Para la PC2, tienen que hacerlo de esa manera. Una consulta, una consulta, una consulta con cuatro campos, ¿no? Entonces, para la PC2, es una consulta con cuatro campos. Estamos en la semana 7, ¿no? La semana 7, hay clases, ¿no? Estamos habiendo clases. Luego viene la próxima semana, la 8. La semana 7, hemos hecho el simulagro de la PC2, ¿no? De la PC2. Luego, la semana 8, estamos haciendo... No hay clases, ¿no? La próxima semana, no hay clases. Es parciales de teoría, ¿no? Luego la semana 9, clases normales. La semana 10, es la entrega, entrega del PC2, ¿no? Hasta el 25, ¿no? Hasta el 25. Muy bien. Hasta el 25. Listo. Bien, ahí nos...